Más de 20.000 bolivianos cobraban planes sociales de los impuestos de los argentinos. Vergüenza total. Por discriminación al gobierno en la entrega de los planes. ¿A qué se están refiriendo? A los casi 22.000 planes que se bajaron. Acordate que esto lo viene contando el gobierno. Se bajaron planes porque se detectó que había beneficiarios de planes que habían viajado, que tenían salidas al exterior, que no estaban cumpliendo las funciones en Argentina. ¿Qué es lo que están diciendo ahora las organizaciones de piqueteros? Hay muchos de ellos que salieron del país porque tenían que salir para alguna cuestión. Casi todos los casos que mencionan son bolivianos que están, se dice que los están estigmatizando, ¿te acordás de la palabrita? Que los están estigmatizando por ser bolivianos. Y que en realidad lo que hacen es, en muchos casos tuvieron que volver a su patria, a Bolivia, para visitar a los familiares enfermos o cuestiones por el estilo. Se van a presentar a la justicia, van a demandar al... ya se está presentando a la justicia, demandan al Estado. Y quién se presenta solidariamente a ratificar la indignación y la demanda, el consulado boliviano, por supuesto, porque quiere que le paguen. Quieren que sigan cobrando los bolivianos, quieren que sigan cobrando los subsidios, los planes. Yo no sé si esto se daría en otro lugar de la Tierra. No, yo ya te firmo que no. A duras penas conseguir que te den una visa o que te dejen, o hagan la vista gorda para dejarte trabajar, mucho menos ponerte plata en el bolsillo del Estado a través de un subsidio. Pero bueno, esto se supone que de alguna manera va a avanzar a la justicia y la presentación se hace. Si viajaron hace poco, van a ver que en migraciones en la Argentina empezó a ser bastante más estricto el control. ¿En qué punto? Llegás a la ventanilla y te preguntan dónde te vas a quedar, cuánto dinero tenés. Cosa que te preguntan en muchos países del mundo que en la Argentina jamás se preguntaba. ¿Por qué? Porque lo que empezó a notarse es que mucha gente entra, te dice que viene de vacaciones y se queda. Y como no tienen mucha forma de controlarlo, por lo menos se están viendo ahora si... Pero yo lo he visto, nosotros obviamente cada vuelo que hacemos, ya sea el Uruguay o Estados Unidos, hacemos migraciones también. Entonces ves como... y cambió muchísimo el trabajo de la gente de migraciones, mucho más preguntar. Bueno, tú te das cuenta cómo preguntan por qué... No le han impedido entrar a gente que detectaban precisamente haciendo esto, que decían, vengo a hacer turismo y se daban cuenta que no tenían pasaje de vuelta. Y después te dicen, no, mi hijo vive acá. No, vengo a ver un primo. Y vos no podés negarle la entrada si viene a ver un familiar. Pero sabés, y la gente de migraciones lo sabe perfectamente, que le están mintiendo. Sí. Que vienen a quedarse. Entonces, dame el domicilio, dame a ver cuánto dinero tenés. Por lo menos para asegurarte que si mañana hay un problema y te mintieron, tengas todo registrado y si me mintiste, afuera. Pero hay mucha gente, de un tiempo a esta parte, que está quedándose mintiendo. Entonces... Igual... Y esto, de vuelta, ¿no? Difícil que pase en otros países. Por las dudas, por si mucha gente no lo sabe. Claro, aquí en Argentina rige la misma regla que en materia diplomática rige migraciones para cualquier, casi en todos los países del mundo. 90 días de ingreso para visa de turismo o visa de business. Y a partir de los 90 días estás ilegal, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos una amplísima cantidad de extranjeros que están ilegales. No hubo control del Estado nunca. Nunca se hizo nada por controlar. La política migratoria fue muy flexible. Nunca se controla y después te dan la residencia así nomás. Por eso. Rapidísimo. Sin tomar en cuenta que violaste. Porque vos, por ejemplo, en Estados Unidos, que te digo, es el caso siempre que tomas. Vos podés entrar 90 días y irte de vacaciones. Si vos violás los 90 días y te quedás y después intentás, el trámite no podés iniciar en un trámite. No, y además tenés una cantidad de veces por año. Tenés un límite. Pero acá sí, no hay problema. No sé si son 6 veces que podés ir a Estados Unidos únicamente dentro de un año. Hay un periodo. No, hay un periodo de días. De días. De días. De días que puede pasar. Bueno, tenés que salir y volver a entrar. Y si no, pará. Y si no, después tenés que empezar a pagar impuestos. Te consideran un ciudadano contribuyente. Perdón. Tenés que pagar impuestos. Gente que está tramitando. En este momento ciudadanía de Estados Unidos o permiso de trabajo. Ni siquiera le dicen a los abogados. No hagas lo de salir y entrar. Porque si detectan que salís y entras a los 90 días. También el riesgo de que no te den. Yo decía lo de los periodos porque dividen. En todos los países es así. Acuérdense hace poco el accidente en México. Los argentinos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban saliendo a Bélice. Saliendo a Bélice. Para volver a entrar. Porque se les vencía la visa de turista. Y hasta ahí teníamos la noticia como tal. Pero además tenemos los comentarios que hizo Mariano de Playpoint. Con los que no solamente estoy de acuerdo. Sino que creo que ha sido bastante ligero. Si se puede decir. Vean. Esto ya realmente es el delirio máximo. El tupé. La cara que tienen estos tipos para venir a reclamar. Se destapó este curro 22.500 planes sociales. Nada más ni nada menos. 22.500 planes sociales a estos piqueteros. Que además de ser piqueteros. De incumplir con la ley. De cometer delitos. Como el hecho de hacer un piquete y cortar una calle. Ni siquiera eran argentinos. O sea. Eran extranjeros. Que venían. Su gran mayoría como decían recién bolivianos. Que vienen al país a cometer delitos. Y encima las tenemos que pagar planes sociales. Es una cosa espectacular. Es una cosa realmente tremenda. La que nos tenemos que encontrar acá. Porque si querés. En el tema de la educación. Nos podemos poner a discutir y debatir. Bueno. En realidad los impuestos los pagamos nosotros. Que los extranjeros por ahí deberían tener que pagar. Es un debate. Si se quiere más amplio. Si se quiere también de diversas posturas. Y uno hasta puede llegar a entender alguna que otra postura. Que se yo. Después del tema de la salud. Ahí va descendiendo un poquito más. El tema de decir. Bueno. Los tours sanitarios. Los conocidos tours sanitarios. Pero ya esto es otro límite. Ya esto es otro límite. Que vengan desde otro país. A cometer delitos acá. Y que encima desde el Estado. Les tengamos que bajar dinero. A través de planes sociales. 22.500 planes. Y que encima una vez. Todo este delirio se descubre. Se destapa. Y por supuesto que se da de baja. Los tipos tienen el tupé de venir a reclamar. Y de salir a reclamar y decir. No. Nos están discriminando. Nos están discriminando. Es una cosa espectacular esto. Este país realmente tiene para todo. Hemos estado acostumbrados a un nivel de impunidad. Para cometer delitos. Para hacer este tipo de fechorías. Para hacer todo este tipo de uso y abuso del dinero público. Que es como que hasta nos resulta gracioso. Pero es indignante esto. Es indignante esto. Como que había 22.500 piqueteros extranjeros. Que venían acá y recibían planes sociales. Es realmente un delirio. Y esa gente es la que se caga en aquellos que sí necesitan el plano social. Porque esta gente viene por supuesto para hacer quilombo. Para hacer disturbios. Para generar problemas. Vienen acá como una especie de sicarios. De las organizaciones piqueteras. Como una especie de sicarios. De lo que son distintos gobiernos de la región. Bueno. Es el caso de Bolivia. Venezuela también ha mandado. Que los gobiernos que comandan esas naciones. Bueno. Son por supuesto muy opuestos al del presidente Millet. Y tienen a gente dando vueltas. Tienen a gente. Y bueno. Evidentemente tienen a toda esta rufla de delincuentes. Cobrando encima de planes sociales. Bueno. Seguramente habrá que ver desde cuándo surge todo esto. En qué momento. Seguramente habrá surgido en los últimos cuatro años. O anteriormente. Durante lo que ha sido todo el régimen kirchnerista. Con complicidad seguramente. Decir mirá. Te mando a esta gente acá. ¿Cómo los reciben? ¿Quién se los da? ¿Quién habilita todo esto? Es raro. Es realmente raro. No me quiero poner muy. Es muy conspiranoico. Porque ya la noticia en sí. Y la realidad. Y el dato certero que tenemos. Ya es lo suficientemente indignante. ¿No? Como para tener que ponernos a conspirar. Sobre aún más gravedades que se deben haber incumplido. Y aún más cuestiones. Por las cuales estas 22.500 personas. Residen en planes sociales. ¿No? Pero es un delirio total. Es cagarse realmente en aquellos que son los más necesitados. En aquella gente que realmente. Necesita un plan social. O necesita esta ayuda. Esta asistencia para poder comer. ¿No? Porque también se ha dicho. Pero cualquier tipo de barbaridad. Que mi ley. Se iba a cagar en la gente con hambre. Que iba a dejar a la gente morirse en la calle. Y qué sé yo. Y esto y lo otro. Completas mentiras. Completas mentiras. Porque. No solo se le ha dado más asistencia a los comedores. A todos estos lugares. De asistencia a la gente. Se ha multiplicado también. Gran parte de la asistencia social. A la gente que lo necesita. Y lo fundamental en esto. Es que le llega a la gente que lo necesita. Porque antes. Teníamos a estos intermediarios. A los beliboni de la vida. A los pérsicos. Bueno. A los pérsicos que tienen que enfrentar una causa. ¿No? Ahora. Porque está de los dos lados del mostrador. Era funcionario que tenía que otorgar planes sociales. Y se los otorgaba él mismo. Una cosa bastante particular. Y bueno. Se ha sacado todos estos intermediarios. Toda esta gente del medio. Se le da directamente a la gente. Y bueno. Ya se terminó esta cuestión de. También para los comedores. Estas compras con sobreprecio. Que había. ¿Por qué no? Porque les mandamos a los chicos para comer estos fideos. Y en los fideos todos con gorgojos. Todos impresentables. Comprados a un mega hiper ultra sobreprecio. Que vayas a ver quién se quedaba con toda esa guita. Bueno. Se ha terminado todo ese curro. También. ¿No? Pero claro. Los que les gusta instalar todo este relato. Que Milene se caga en los pobres. Que Milene le quita a la gente. La posibilidad de sobrevivir directamente. Son aquellos que tenían un curro en base a esa gente. Y son los que verdaderamente se cagan en los más necesitados. Y en los más pobres. Porque los han visto ellos como carne de cañón. Y como negocio. Para llenarse los bolsillos. Con todo el tema de los planes sociales. Y bueno. Fíjense ahora todo este ejército. De extranjeros. 22.500 piqueteros. Cobrando planes sociales. Del estado argentino. Cobrando planes sociales. Directamente. De nuestros impuestos. Es una cosa espectacular. Y planes sociales. Que quizás. ¿No? Podría estar cobrando. Quizás no. Que podría estar cobrando. O podría estar ahorrándose el estado. O cobrándolo a gente que realmente lo necesita. Y no a estos sicarios enviados del extranjero. Para hacer quilombos. Para hacer piquetis. Para cometer encima delitos acá en la Argentina. ¿No? Dicho sea de paso. Vienen acá a cometer delitos. Y no solo no van en cana. No solo no los deportan. Sino que les pagamos planes sociales con nuestro dinero. Una cosa la verdad que espectacular. Espectacular. Lo que han variobrado. Y lo que han orquestado estos personajes. Es realmente tremendo. Y encima cuando los descubren. Salen a reclamar que los están discriminando. No muchachos. La verdad que no. No se los está discriminando. Está diciendo. Mirá. La verdad que no corresponde que vos cobres esto. Y lo vas a dejar de cobrar. Y listo. No cumplí con los requisitos. Además. Que agradezcan. Que no están en cana. Porque la verdad que el hecho de hacer un piquete. Y cortar una calle. Es un delito. Pero bueno. Qué sé yo. De eso podemos pasar a una segunda instancia del reclamo. Pero la verdad que es completamente delirante lo que sucede. No sorprende. No sorprende porque venimos acostumbrados a un país de la impunidad. Y ellos vienen acostumbrados también a un país de la impunidad. Pero lo que sí se celebra. Es que no solo se descubra y se detecte. Sino que se elimine. Y que se termine con toda esta joda. Con este derrochador de guita. Serial. Que es el Estado. Que bueno. Ya no gasta. Más de lo que recauda. Y bueno. Acá se nota. Que había muchísimas. Muchísimas partidas para recortar. Porque todos estos curros. Todos estos negociados. La verdad que no hacen al bien común de la sociedad y la Argentina. Todos estos curros se terminan. Y con Millet se les terminó la joda. Y hablaba en serio. Millet está cumpliendo. Porque la casta está pasándola mal. Y está siendo completamente recortada. En este sentido. Porque esto también es la casta. Esto también es la casta. ¿No? Gente que ha aprovechado en su momento. Y habría que llegar a detectar quiénes eran. Para utilizar el dinero de las planes sociales. Para tener un escuadrón de mercenarios. Una cosa espectacular. Realmente la Argentina no deja de sorprender. Estoy absurdamente enfermo. De verdad. Ni siquiera puedo escucharme. Tengo algún tínitus o algo en el oído. Pero no quería dejar la oportunidad de poder hablar de esto. Porque me parece una vergüenza. Que bolivianos cobren planes sociales viviendo en Argentina. Pero además de eso. Resulta que muchos de esos bolivianos que cobraban planes sociales. Ni siquiera viven en Argentina. Por lo tanto no solamente no trabajan ahí. Y ni siquiera se puede decir que pagan impuestos indirectos. Porque todavía podrías decir. Sí, bueno a través del IVA por ejemplo. Pagarían impuestos indirectos. Pero no, ni siquiera. Porque ni siquiera viven allá. No solamente no trabajan. Y parasitan a los argentinos. Sino que además de eso. Ridículamente cometen un delito. Que es ser piqueteros. Para que se den la idea. Esta gente es la misma gente que ha votado al movimiento al socialismo. Y lo digo literal. Aquí lo tienen. El más ganó en países con mayor cantidad de residentes bolivianos. Como son los casos de Argentina y Brasil. Y si vamos más abajo. El más ganó en siete países. Argentina, Cuba, India, Brasil, Egipto, Irán y Venezuela. O sea todos países muy democráticos. Sobre todo considerando que ese año estaba Alberto Fernández. Ni siquiera estaba Macri. Y por si quieren culpar a alguien más de todo este desastre. En el año 2003 se implementaron una serie de medidas migratorias. Tendientes a facilitar la erradicación de personas provenientes de países como el Mercosur. 2003, Kirchner. Favoreciendo su inserción social plena. Y disminuyendo su vulnerabilidad. En el marco de estas políticas. En 2006, Kirchner. Se implementó el plan Patria Grande. Que hasta agosto de 2010. Kirchner. Había regularizado la situación de 104.984 inmigrantes bolivianos. Ya saben para qué los estaban llevando. O para votar. O para hacer disputes básicamente. Para las elecciones generales de 2014, Kirchner. Unos 121.290 bolivianos fueron inscritos para participar de los comicios de 21 recintos de la provincia de Buenos Aires. Es una locura. Es un delirio. Y 24 de la capital federal. Para el evento se firmaron acuerdos entre el Tribunal Electoral de Bolivia y la Dirección Electoral de Argentina. Según estimaciones de la Argentina, reciben alrededor de 450.000 personas habilitadas para votar. Debido a dicha cifra, Liborio Flores, embajador boliviano de Argentina, ha expresado. Y pone lo que dijo y así. Así que ya saben, si quieren culpar a alguien, la culpa literalmente la tiene Cristina. Lo peor de todo esto es que personas como yo que queremos ir a trabajar a Argentina. O queremos estudiar en Argentina. O que queremos vivir en Argentina. Pagar impuestos y hacer todo en orden sin cometer delitos como los piqueteros bolivianos. Terminamos jodidos por culpa de estos tipos que solamente van a Argentina a saquear a las vidas de los argentinos. Los bolivianos, básicamente, solo van a eso. Literal, es una vergüenza. Y además de eso, quisiera decir que es un porcentaje pequeño de bolivianos los que van a hacer eso. Pero no. La mayor parte de la cultura boliviana tiende a eso. Tiende a tener personas que nada, se aprovechan de lo ajeno, se aprovechan de la gente, que abusan de su poder, que hacen piquetes, que creen que las cosas se arreglan quejándose de discriminación. Porque dénse cuenta de eso. Es exactamente lo mismo que han hecho aquí con lo del golpe versus fraude y no sé qué. Han dicho que los estaban discriminando, que pobres indiesitos, que muchos les joden y así. Además, por eso han sacado una ley de discriminación, que en realidad es una ley de censura. O sea, estos tipos están acostumbrados a abusar de las leyes, están acostumbrados a abusar de los vacíos legales y sobre todo están acostumbrados a no trabajar. De verdad les digo. Entonces nada, nosotros, que si somos los buenos, tenemos que comernos la estupidez de estos tipos. Ni modo, nos tocó. O sea, de verdad que nos tocó. Tocó el ser generalizado como boliviano piquetero. ¿Por qué? Por culpa de estos tipos que son unos vagos. En fin, de nuevo, supongo que no me han notado con la misma actitud de siempre. Estoy hecho perga. De verdad estoy hecho perga. Pero nada, un saludo. O sea, no sé si Mariano llega a ver esto. Si es así, de verdad. Saludos Mariano. Ya sé. Pero nada, o sea, tiene toda la razón Mariano lo que dices. Es que es una vergüenza. Es un delirio. De verdad. Además, ¿saben cuánto son 22.500 personas? Son muchas personas. Son cuadras y cuadras y cuadras de personas. O sea, se dan cuenta de que si los ponemos en línea recta, son 22 kilómetros de personas. Es un chingo de gente. Además, es gente que ni vive en Argentina, muchos de ellos. Pero aprovechan todo esto para nada, para delinquir. En fin. Qué vergüenza que hemos pasado los bolivianos por culpa de esta gente. Y son 22.500 de los que se sabe. De los que se sabe. Porque no sabemos cuántos más hay. O no sabemos cuánta gente ha apoyado al kirchnerismo. Porque claro, ellos son capaces de irse allá, aprovecharse de la gente, aprovecharse de los argentinos. Vengan acá y bánquense el socialismo y la dictadura. A ver si tienen las pelotas. En fin. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de Mariano. Bueno, asumo que ya todos conocen el canal de Mariano. Pero bueno, por las dudas, se llama Breakpoint. Está en YouTube. Eso es el canal. Bueno, uno de los dos o tres canales más grandes de YouTube en cuanto a liberalismo y en cuanto a noticias liberales. Pueden donarme a través de este QR. Porque recuerden que aquí no creemos en los impuestos. Sino solamente creemos en las donaciones voluntarias. Y nada. Si no me agarro, nos vemos la próxima. Ojalá no me agarre el resfrío. Chao. La línea de que tú nos avasalles libertad. Es lo que el pueblo pide. Mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido. Ni la luna se ha escapado. Solamente han sido calculados.